Hoy vamos a contarles sobre una alianza entre dos entidades del sector salud, una en el oriente antioqueño, en Río Negro, Antioquia, Colombia, y justamente logra la confianza de la Mayo Clinic, una entidad de mucho prestigio en los Estados Unidos, y se unen para capacitar médicos en un país como Colombia. Rafael Mesa es cirujano cardiovascular y es el coordinador de este congreso, el cuarto congreso internacional médico quirúrgico que hace en Clínicas Omer y la Mayo Clinic de los Estados Unidos. Bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo. Gracias Juan Carlos, un saludo a la audiencia. Doctor Rafael, ¿cómo es posible que una entidad en el oriente antioqueño, en Colombia, pues encuentre el apoyo de una entidad tan grande como la Mayo Clinic para unirse y generar conjuntamente un proceso de capacitación para los médicos en Colombia? Juan, hemos tenido la oportunidad de contactarnos con varios especialistas médicos y personal administrativo de la Clínica Mayo. Este vínculo viene desde hace cuatro años en donde se forjó esta alianza, en donde en realidad empezó nuestro primer congreso internacional, que fue justo con ellos. Lo hemos venido ya desarrollando con el pasar de los años, ya este es nuestro cuarto congreso internacional. Ha sido para nosotros la Clínica SOMER y el Centro Cardiovascular SOMER-INCARE un soporte importante, no solo desde el punto de vista académico, sino también el desarrollo de nuestros nuevos programas, ya que ellos nos brindan toda la información, tecnología y soporte médico y académico para el desarrollo y el adecuado desenvolvimiento de nuestros nuevos programas. Vamos a enfatizar, doctor Rafael, por qué es tan importante que los profesionales se estén actualizando de manera permanente y en este caso más en un sector tan neurálgico para nuestros países como es el de la salud. Bueno, el gremio de la salud es un gremio que es dinámico, que evoluciona y que tiene cambios en el manejo, por ejemplo, de muchos pacientes de conductas, tanto médicas como quirúrgicas. Entonces es muy importante para nosotros los médicos y obviamente también para el personal administrativo, estar al tanto de las nuevas tecnologías en el manejo de los pacientes. y también en la lectura y el desarrollo de nuevas técnicas de investigación, de lectura de nuevos artículos para ofrecerle siempre lo mejor a nuestros pacientes. Hay un valor importante también cuando se hace un congreso de un determinado sector, como en este caso el sector de la salud, el que se está realizando de la clínica Sommer con la Mayo Clinic de los Estados Unidos, y es lo que tiene que ver con esa socialización, con ese networking, con esa capacidad de conocer a nuevas personas e interactuar con ellas y compartir conocimientos. Bueno, crear esta alianza con la clínica Mayo, que es la clínica nuevamente número uno ranking en los hospitales de los Estados Unidos, por lo tanto es una de las mejores clínicas del mundo. Ellos también tienen un dinamismo en donde van llegando nuevos especialistas, nuevo desarrollo de tecnologías, de manejos. Entonces, para nosotros y para la ciudad es muy importante contar con la presencia de esta delegación tan numerosa, porque en total hoy tenemos 20 especialistas de la clínica Mayo. Ellos nos dicen que es el congreso más importante que han hecho en Latinoamérica, en la historia, no solo por el número de especialistas que vinieron, sino también porque tenemos la presencia de personal administrativo de la clínica Mayo. Hemos hecho pues como esta alianza, interactuamos con cada uno de los médicos, de los administrativos, con el fin de mejorar nuestros servicios en la clínica SOMER, no solo para nosotros, sino también para nuestros pacientes, que son nuestro sentido común y la razón más importante de todos estos eventos. Y acá en Negocio en tu Mundo nos encanta resaltar cuando hay confianza inversionista y nuevas apuestas, como el caso de la clínica SOMER, que acaba de abrir una nueva unidad. Y por eso hemos invitado a la doctora Ana María González, que es la directora médica de la institución, para que nos cuente de qué se trata. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, hoy en nuestro cuarto congreso médico quirúrgico, celebrado el día de hoy con la Mayo Clinic de Estados Unidos, estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestra unidad de cuidado intensivo y especiales pediátrico. Es una unidad que abrimos hace unos meses, pero hoy queremos hacerle el lanzamiento oficial porque vimos la necesidad en el Oriente Antioqueño, realmente no existía esta unidad en el Oriente Antioqueño y hay mucho déficit de estas unidades en el país en general. Entonces vimos la necesidad para nuestra población pediátrica y hace unos meses hicimos la apertura y hoy le estamos haciendo el lanzamiento oficial aquí en este evento. Doctora Ana María, obviamente esta apertura tiene que ver con el área de innovación. Cuénteme, ¿cómo ven ese tema que es tan fuerte, tan potente dentro de la clínica y cómo lo aplican en el día a día? La clínica SOMER es una institución que lleva más de 30 años en el Oriente Antioqueño y que en los últimos años se ha preocupado mucho por su crecimiento y por innovar. Entonces hemos tratado de ser muy integrales, de crecer no solamente en la parte de infraestructura, sino en la parte de innovación con nuevos equipos, con nuevos servicios que produzcan bienestar en la comunidad del Oriente Antioqueño. Por eso hemos abierto todo tipo de servicios para ser cada vez más integrales y que el usuario del Oriente no tenga que desplazarse hacia ningún otro sitio, sino que en la clínica SOMER encuentre todo lo que necesita en salud. En cuanto a innovación, te cuento que tenemos un nuevo acelerador lineal que es para el tratamiento del cáncer, de radioterapia. Es de última tecnología, hace los tratamientos más avanzados en radioterapia. Hace poco adquirimos también un nuevo tomógrafo de 128 cortes y bueno, día a día nos preocupamos porque los equipos son los más tecnológicos y por brindarle un muy buen servicio a la comunidad. Al doctor Rafael Mesa, a la doctora Ana María González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos, a ustedes por la invitación. Muchas gracias a los televidentes. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Y en ese cubrimiento del Congreso Internacional Médico-Qirúrgico de la clínica SOMER me encuentro con el doctor Ernesto Ayala. Él es del equipo médico justamente de la Mayo Clinic, una entidad centenaria y de la máxima reputación en los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Ernesto, a Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y vamos a contar cómo nace esa relación que ya lleva cuatro años de la clínica Mayo justamente con la clínica SOMER en Río Negro, Antioquia. Esta es una relación que partió de la amistad entre colegas. Hay colegas que nacieron aquí, trabajan en la clínica Mayo, yo nací en Bogotá, trabajo allá. Y conocemos gente y hubo esta iniciativa de empezar a compartir experiencias y conocimientos y contribuir a la educación de las generaciones nuevas, de los médicos en formación. Y eso es lo que estamos haciendo. Esto ha seguido creciendo. El Congreso cada vez es más grande, cada vez vienen más personas, más conferencistas y seguiremos adelante. Doctor Ernesto, yo le voy a pedir el favor de que nos cuente porque sabemos que la ponencia suya tuvo que ver con un tratamiento bastante novedoso, bastante avanzado en tema de cáncer, que sabemos que es algo en lo que se viene trabajando a nivel mundial. Denos ahí como la sinopsis de lo que se trata esa investigación. En mi charla hablé de un tratamiento nuevo que es la terapia con células CAR-T, que es enseñarle a las células T del sistema inmune a localizar y destruir con mucha eficacia y con mucha precisión las células malignas. Este es un tratamiento nuevo, revolucionario, que aún en Estados Unidos está disponible solo en algunas instituciones y que requiere un manejo de alta complejidad, pero que ha sido exitoso en muchos pacientes.